¿Qué pasa con el río Teusacá? Y digamos que la carga de turbidad del río afecta la calidad del agua cruda del embalse antes de ser entregada a la planta para su tratamiento. Carolina Montoya sobrevuela esta importante área para la capital del país. Carolina que se observa desde el patrullero del aire, buenos días. Felipe, muy buenos días. Mire, con muchísimo frío los saludamos en este momento desde el municipio de La Calera. Esta es la cuenca media alta del río Teusacá. Y vean ustedes, ahí lo tienen en pantalla. Este es el río por el que hay preocupación, no solamente del acueducto, sino también de la Corporación Autónoma Regional, que es la encargada de vigilar y de monitorear esa situación que se registra. Pues ellos nos han informado que incluso han hecho el sellamiento de 22 vertimientos que se estaban dando acá al río. Y en este momento, en compañía de la alcaldía del municipio de La Calera, también se está adelantando un censo para identificar las amenazas que tiene el afluente. Estamos en este momento llegando a donde el río hace justamente esa entrada al embalse San Rafael. Y hay que recordar que este embalse es importante porque es considerado como de emergencia. Incluso hace un par de meses, mientras se hizo el mantenimiento de los túneles del sistema Chingaza, que surte generalmente a Bogotá, pues este embalse fue el que suministró el agua para la ciudad. Importante además recalcar que por parte del acueducto también hay un parte de tranquilidad, en el sentido en que, pues por supuesto, el agua que entra acá, ya escuchaban ustedes, la que recibe la carga de turbidad. El río Teusacá es el agua cruda, pero hay una planta que hace la limpieza y el agua pues llega en muy buenas condiciones para el consumo de los ciudadanos en Bogotá. Sin embargo, el llamado está ahí a toda la comunidad, a las autoridades que sigan haciendo lo posible porque se eliminen esas fuentes de contaminación a uno de los ríos que surte, como ustedes decían, a uno de los embalses más importantes para Bogotá y para los municipios cercanos. Nosotros seguimos sobrevolando a bordo del patrullero de la aire en este momento, 7 y 19 minutos.